El goleador de los generaleños se perderá duelos claves en este cierre de campeonato para el municipal de Pérez Celedón, luego de que días atrás venía presentando una dolencia en su rodilla derecha, por lo que se le realizaron varios exámenes, entre ellos ultrasonidos y resonancia magnética, determinando así aplicarle mejor una artroscopía ambulatoria tipo diagnóstica, para ver a fondo qué es la lesión que le está produciendo el dolor y la inflamación en su rodilla. Afortunadamente, según comenta el médico del equipo generaleño, la molestia de Ángel no amerita un proceso quirúrgico tan complicado. Eso es bueno para él, para el club, para la recuperación. Lo que tenía era lo que popularmente en el ámbito médico se le llama una rodilla articular. Eso es como, por decirlo, un pedacito de cartílago o de hueso que anda como flotando en la articulación y sí produce dolor, produce molestia, inclusive puede ser que trabe la rodilla. Entonces sí hay que quitarlo porque puede ser peligroso, digamos, puede trabar la rodilla en cualquier momento. El parón de dos semanas que tuvo el equipo le permitió recuperar figuras claves como el caso de Erick Marín, quien se recuperó de una lesión en su rodilla y podría terminar el torneo sin mayores complicaciones. Erick Marín, sí, ya él, bueno, por dicha tuvimos este impasse en el campeonato y entonces nos dio chance a recuperarlo pues aún mejor. Ya él ha venido entrenándose de lleno con el equipo y por dicha ha venido bastante bien. Los estudios que se le hicieron de manejo después del tratamiento, pues se evidenció de que ya estaba bien cicatrizada la lesión. Uno que sigue de baja es el caso de Brian Segura, el arquero suplente de este Pérez Celedón, quien presenta problemas en su rodilla. Venía con un problema en la rodilla y también estamos en estudios para ver si se le hace la cirugía. Lo de Brian es un poco más leve, en realidad no es de tanto tiempo de recuperación como lo de Stuart o como lo de Marco, pero sí estamos en ese trámite. Y el resto, algunos golpes normales de los entrenamientos, pero en el momento nada que tenga que retirarse. En el caso de Brian, su resentimiento se produjo debido a los golpes sufridos durante los entrenamientos, pues el jugador no ha visto acción en este torneo. Además, su paso por la selección nacional también le pudo perjudicar. De hecho, el guardameta está en el proyecto gol en San Rafael de Alajuela sometiéndose a un proceso de recuperación. La lesión de Brian en realidad todavía está como en estudios, parecido a la de Angel, verdad, porque a veces por más exacto que se quieran hacer con, por ejemplo, la resonancia, hay algunas lesiones que no son observables. Lo de Brian ha venido como una lesión, pues del mismo trauma que sufren las rodillas día con día en los entrenamientos, en los partidos. Igual, él no ha jugado en primera lesión, pero él venía jugando en alto rendimiento, entonces era una dolencia que venía poco a poco, poco a poco. Cuando estuvo en la selección, de hecho, él allá está todavía haciéndose la parte de terapia, él está en el proyecto gol, ahí nos está haciendo la terapia, porque ahí se le está dando todo el soporte de rehabilitación. Pero allá fue cuando, digamos, que se le desató un poco más la lesión, porque allá sí tuvo como un derrame líquido articular. Entonces, eso fue como la gota que derramó el vaso con la lesión de él. Entonces, por eso es que está en estudio. Al final, yo creo que lo que va a tener que hacerse también es una telescopía para ver exactamente qué es lo que tiene lesionado. El equipo general Eño se encuentra lejos de zona de clasificación y tras un buen arranque de torneo, la sombra del descenso los acechan los últimos duelos del campeonato.